Hola, saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Presten mucha atención porque esto lo dijeron desde Estados Unidos hace pocas horas y está caliente esta información. Un conflicto internacional entre potencias aumenta cada vez más, dicen desde el Pentágono y alertan a las tropas a estar preparadas. ¿Estamos preparados para lo que sea? Responde Biden tras amenaza nuclear de Vladimir Putin. Decreto ojo por ojo lo firma Vladimir Putin en represalia al nuevo paquete de sanciones por parte de Occidente y la Unión Europea. La Unión Europea desafía a Rusia y dice que no pagará el gas en euros como lo exige Rusia para el mes de mayo. Alcalde de Mariupol dice que Putin ya ha superado a Hitler. ¿Qué pasó con el diálogo entre Macron y Putin? Les tengo los detalles. Y Bill Gates dice que la nueva variante será mucho más de tal que la anterior. También les tenemos la información y los invitamos a que se queden hasta el final del video. Muchas gracias por sus minutos, por su audiencia con nosotros y arrancamos el contexto de las noticias. Saludo cordial para ustedes amigos, seguidores de nuestro canal. ¿Se acuerdan cuando el ministro de Exteriores, Terhei Laroff, desde Rusia, anunció así el peligro inminente de una tercera guerra mundial y que era una posibilidad real? El peligro es grave, real y no debe subestimarse, asegurado en una entrevista al jefe de la diplomacia rusa. Según Lavrov, Rusia parte del principio de que una guerra nuclear es algo inadmisible, pero añade que el riesgo es bastante significativo y que a Moscú no le gustaría ver esos riesgos inflados artificialmente. Pues bien, señoras y señores, esto está recién salido del horno desde el Pentágono en Estados Unidos. Chequen esta información, la está difundiendo el medio Hispan TV que dice así su titular de última hora. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos afirma que la operación militar de Rusia en Ucrania no solo socava la estabilidad en Europa, sino que en todo el mundo. Quien hace este anuncio es el general Mark Milley, quien es el que funge como general conjunto de las fuerzas norteamericanas y que estuvo en una audiencia hace pocas horas en el Congreso de la República. Cito las palabras del militar norteamericano, la invasión rusa de Ucrania amenaza con socavar no solamente la paz, la estabilidad europea, sino también la paz y la estabilidad mundial, que mis padres y mis generaciones estadounidenses lucharon por tanto y por defenderla. Ha enfatizado este martes el general estadounidense Mark Milley durante una audiencia en el Congreso. El alto mando aseguró que el mundo se está volviendo cada vez más inestable y la posibilidad de que un conflicto internacional significativo entre grandes potencias aumenta cada vez más. Para Milley, Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión geoestratégico muy crítico e histórico, por lo que sus fuerzas armadas deben mantenerse preparadas y modernizarse para el futuro. Además, señaló desde Washington que mejorará en sus capacidades militares de acuerdo con el nivel de las capacidades militares de Rusia y China. Entre tanto, Liu Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, ha dicho que el presidente ruso Vladimir Putin puede detener la guerra en Ucrania y retirar a sus fuerzas, si bien matiza que esto es una decisión individual. Señaló a sí mismo que la diferencia entre China y Rusia es que la primera representa un desafío para Estados Unidos, mientras que la segunda una amenaza real. Con todo esto, aseguró desde Washington que harán todo lo posible y lo que esté al alcance para apoyar a Ucrania en defensa de la integridad territorial. Estas alertas se marcan en la postura que ha manifestado Washington desde el inicio de la operación rusa en Ucrania. De hecho, Estados Unidos está presionando más que nunca a Rusia, especialmente mediante la imposición de sanciones. Moscú ha mostrado que no representa una amenaza para nadie y su operativo solo busca garantizar su propia seguridad y la seguridad de el Donbass. Es la posición que tiene Rusia, que tiene el Kremlin. Y mucha atención porque Rusia no baja la guardia con las sanciones que se le vienen aplicando por parte de Occidente. Putin firmó en las últimas horas decretos sobre nuevas sanciones de ojo por ojo de Rusia. Según el periódico TASS, el documento prohíbe el cumplimiento de obligaciones, así como celebrar acuerdos con personas físicas y jurídicas en el marco de las medidas restrictivas de represalia, así como exportación de materias primas y productos de Rusia e interés para estas personas. En contexto, mucha atención amigos de Noticias de Última Hora. El presidente Vladimir Putin firmó el uso de nuevas medidas económicas especiales en represalia por acciones hostiles de países extranjeros y organizaciones internacionales en particular. El documento publicado en el Portal Oficial de Información Legal prohíbe cumplir obligaciones y concluir acuerdos con personas físicas y jurídicas extranjeras bajo las medidas que son restrictivas y de represalia por parte de Rusia, así como exportar materias primas y productos de Rusia en interés de estas personas. Según el decreto, estas medidas se toman para proteger los intereses nacionales de Rusia. Cito las siguientes declaraciones que hay en el comunicado. Debido a las acciones hostiles que contradicen el derecho internacional por parte de los Estados Unidos de América y los estados extranjeros y las organizaciones internacionales que se unieron a ellos dirigidas a privar ilegítimamente a la Federación Rusa, los ciudadanos de la Federación y las entidades jurídicas rusas tienen el derecho de propiedad y la restricción de su derecho de propiedad. El gobierno ruso recibió instrucciones de aprobar una lista de personas sancionadas por Rusia en 10 días y determinar criterios adicionales para que los acuerdos y obligaciones se clasifiquen como prohibidos en cumplimiento de este decreto. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Rusia tendrán derecho a las aclaraciones oficiales sobre la aplicación de este decreto, con excepción de las normas sobre las operaciones a nivel de finanzas que benefician a las personas bajo las sanciones rusas. De otro lado, y luego de que Rusia cerrara la llave del gas a Bulgaria y a Polonia, la Unión Europea ha tomado una decisión en las últimas horas sobre el no pagar en rublos el gas que suministra Rusia a la Unión Europea. Según lo ha dicho una alta funcionaria de la Comisión de Energía y que dijo que Europa debe de prepararse para romper con el acuerdo comercial con los rusos, que aseguran que la exigencia de Rusia a pagar los contratos actuales con el gas por parte de la Unión Europea es injustificado y es ilegítimo. Para la Unión Europea rechazarla es lo más lógico y dijo que los pagos en el mes de mayo se realizarán tal como están estipulados en los contratos actuales existentes. Y en las últimas horas, mucha atención porque el alcalde de Mariupol fue el lance en ristre en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, diciendo que Hitler eliminó a más de 10.000 personas en dos meses y que Putin lo ha hecho con 20.000. Y acusa a Rusia de tener sitiada a Mariupol para que puedan los organismos acceder como la Cruz Roja a evacuar más personas en esta zona. Mucha atención porque el presidente ruso Vladimir Putin este martes sostuvo una conversación con su homólogo francés Emmanuel Macron. A pesar de la falta de preparación de Kiev para un trabajo serio, Rusia sigue abierta al diálogo. Esto fue lo que le dijo al servicio de prensa de El Kremlin. El presidente ruso explicó el enfoque fundamental de las negociaciones con los representantes ucranianos. En particular, enfatizó que a pesar de la inconsistencia, la falta de preparación de Kiev para un trabajo serio, Rusia permanece abierta al diálogo, dijo El Kremlin en las últimas horas. Vladimir Putin le dijo a Macron que la Unión Europea ignora los crímenes cometidos por las fuerzas ucranianas y enfatizó que los países miembros de la Unión Europea también ignoran los actos cometidos por las fuerzas y los bombardeos masivos de los pueblos y ciudades del Donbass que matan a civiles pacíficos, dijo el servicio de prensa en un comunicado en las últimas horas desde El Kremlin. La parte rusa también señaló que Occidente podría contribuir a poner fin a los crímenes ejerciendo presión sobre las autoridades de Kiev y terminando el suministro de armas a Ucrania. El presidente Putin y Macron también hablaron de seguridad alimentaria. El servicio de prensa del Kremlin dijo que la parte francesa expresó preocupación por el problema de mantener la seguridad alimentaria mundial. Se debe ante todo a las acciones occidentales enfatizando desde Rusia. En este contexto, Putin también habló de la situación en el campo que se ve muy grave por las acciones de los países occidentales y subraya la importancia de la operación sin trabas en la infraestructura logística y de transporte global, dijo El Kremlin. También felicitó a Macron por su victoria en las elecciones de Francia. Los dos mandatarios acordaron continuar contactos en diferentes niveles. La conversación de Putin y Macron es la primera vez de la reelección de Macron para un segundo mandato y la última vez a que hablaron fue el 29 de marzo. Bueno, muchísima atención a esta nota porque es importante tenerla en cuenta. Según el diario 20minutos.es, el fundador de Microsoft cree que hay riesgo de una nueva variante más transmisiva o incluso más fatal. El multimillonario con fundador de Microsoft, Bill Gates, advirtió que existe un riesgo muy superior al 5% de que el mundo aún no haya visto lo peor después de la crisis de la salud vivida hace poco. El magnate de la tecnología y filántropo dijo que no quería sonar pesimista, pero advierte de que existe el riesgo de que se genere una variante aún más transmisiva e incluso fatal. En declaraciones al Financial Times, Gates dijo que el riesgo de que esto suceda es superior al 5% y significaría que el mundo aún no ha visto lo peor. Todavía corremos el riesgo de que esta pandemia genere una variante que sería más transmisiva e incluso fatal, dijo el magnate de Cyril al prestigioso diario económico. No es probable, no quiero ser una voz de pesimismo, pero está muy por encima del 5% el riesgo de que esta pandemia ni siquiera hayamos visto lo peor, sentenció Gates, que publica su nuevo libro ¿Cómo prevenir la próxima pandemia? El martes aconsejó a los gobiernos de todo el mundo que inviertan en un equipo de epidemiólogos y modeladores informáticos para ayudar a identificar amenazas mundiales para la salud en el futuro. No es la primera vez que hace una predicción de este tipo. En diciembre de 2021 advirtió a sus millones de seguidores en Twitter que se prepararán para la peor parte de la crisis sanitaria, habiendo advertido previamente en 2015 que el mundo no estaba preparado para la próxima pandemia. Hasta aquí la información, muchas gracias por su audiencia. Si son nuevos los invitamos a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario de manera respetuosa en nuestra cajita de respuestas y también activar la campanita roja de notificaciones. Si creen que tiene utilidad este contenido, nos acompañan con los manitos arriba. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias de última hora.